Bienvenidos y bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a platicar de este fotoprotector de Isti. Como lo pueden ver, es un producto que viene en barra, contiene 10 gramos, una vez abierto tiene una caducidad de 12 meses. Así tal cual como lo ven es como me llevó, no viene en caja, no trae ningún tipo de cinta externa. En la parte interna pueden ver que tiene un plástico protector y nos vamos directo a la lista de ingredientes para que puedan ver cada uno de estos y pueden tomar screenshot. ¡Suscríbete al canal! Claramente pueden ver que es una barra bastante pequeña, hasta aquí topa 10 gramos. Y voy a aplicar en esta zona para que puedan ver cómo queda. Ahí es una pasada y no brilla nada, aquí muevo. Voy a pasar nuevamente dos veces. Tres y regreso cuatro. Y no se ve brilloso. Y para mostrarles el rostro voy a aplicar en esta zona. Hay que tomar en cuenta que estos protectores solares en barra, de acuerdo a los especialistas, son preferiblemente utilizarlos como reaplicación y no como primera opción. Pero bueno, como es una reseña yo les voy a mostrar cómo se ve directamente en la piel. Únicamente utilicé un hidratante hace unos 20 minutos. Ahí está una pasada. Dos pasadas. Y lo voy a pasar cuatro veces. Esta es la tercera. Y no se ve nada, nada brilloso. Qué agradable. Y ahí están cuatro pasadas. Me muevo para que vean si hay reflejo, rebote de luz y no hay nada, queda mate. Al tacto se siente bastante suave. Es como una textura a tercio pelada. Y me hago mucho más zoom para que vean que no se ve brilloso. No hay efecto borrador. No se siente grasoso. Y lo paso nuevamente. Y lo paso nuevamente. Y ahí está. Hay que tomar en cuenta que estos protectores solares que vienen en barra, pasarlos en una cantidad suficiente de veces para que puedas tener la protección adecuada. Y si lo pasamos por donde hay vellito, pues aquí encima no pasa nada, no se queda el producto, hasta te sirve de cera. Vean, ya se me puso... Vean, ya se me puso... Ahí está. Ya la pude peinar. Pero no queda residuo de producto. Hay personas a las que no les gustan los productos en barra porque no te das cuenta si cubriste totalmente. Entonces, pues bueno, otra opción es terminar de pasarlo por todo el rostro utilizando los dedos. Pero también hay a quienes no les gusta hacer esto. Porque bueno, pues la practicidad de utilizar una barra es que no tienes que estar utilizando los dedos por todo el rostro. Pero bueno, aquí ya será decisión de cada quien como lo utilice. Y bueno, para hacer esta reseña un poquito más completa para que tengan como el lado sin maquillaje y el lado con maquillaje, de este lado utilicé únicamente este hidratante de Pons, que es un gel, y la barra de Isdín. Y de este lado no suelo utilizar maquillaje, para ello siempre utilizo protectores solares con color. Y en este caso el que utilicé fue este de Isdín. Y voy a exagerar un poco más en el rubor para que se pueda notar un poco más. En el caso de que se llegue a correr con la barra, ustedes puedan notarlo. Entonces aplico un poco más del que ya traía. Y me parece que ya alcanzan a verlo mejor. Y vamos a comenzar a pasar por esta zona. Como pueden ver, aquí está el rubor y comienzo a pasar. Me parece que sí se lo está llevando. Incluso aquí no sé si alcancen a notar. Lo cual me parece algo normal porque al arrastrar el producto pues te estás llevando el color en este caso. Y déjenme ver si se alcanza a notar. Ahí está. Ahí se va quedando un poco el rubor. Y me parece que sí se disminuyó un poco el color. Entonces termino de aplicar. Entonces si traen maquillaje previamente, sí tendrían que aplicar un poco más su rubor. No se hace feo el producto aplicando encima maquillaje. Y hago mucho más zoom para que puedan ver que no hay como una textura rara que se haya hecho por aplicar el maquillaje de nuevo encima. En la parte de la nariz no se acumuló el producto. Y no se ve nada brilloso. Y abro la toma para que puedan ver ambos lados. Este que tiene protector solar con color. Ahora sí, agua para ver si resiste o no. La resiste muy muy bien. Incluso se hace como una capa de teflón diría. Y de este lado en el que tengo maquillaje voy a checar. Hay que tomar en cuenta que aquí traigo el protector solar de Easting que lleva color. Pero igual voy a aplicar. Me parece que se genera como una capa de teflón. Digo, no es teflón, pero digamos que algo similar. Y no se escurre lo que sería el protector solar de Easting que es el que tiene color. Que ese en donde hice la reseña de este que es de Easting. Sí se escurre un poco el color. Entonces al aplicar esta barra encima pues ayuda a que este color no se caiga. Y ya pasaron las tres horas que les comenté que iba a esperar. Y muy bien el protector. No me generó grasa. No es un producto ceborregulador. Pero no me generó más grasa de la normal. No se puso pegajoso, ceboso. Y todavía se mantiene mate. Y aquí pueden ver en esta parte no se ve brilloso. Y lo voy a retocar en este momento. A ver, esta aplicación que estoy haciendo en este momento. Creo que sí la siento un poco, no sé si decir grasosa. Porque no es como una, no es como una sensación grasosa. A diferencia de otros que he probado en barra. No sé cómo, cómo se siente como aterciopelado. Mi piel es mixta. Entonces si tu piel es grasa probablemente sí lo puedes llegar a sentir un poco grasoso. Pero realmente yo no lo siento nada, nada incómodo. Y les repito, aquí lo pueden ver. Cuando generalmente son, cuando son muy grasosos o brillosos. El rebote de luz es inmediato y se ve pues el reflejo, ¿no? Y en este caso no. Pero al tacto es como sutil esta, pues esta sensación. Pero les estoy hablando de esta aplicación que estoy haciendo en este momento. La cual ya sería la segunda aplicación. Ok. Hola mi amor. Lo que chismoso. Y bueno, para finalizar, una de las cosas que preguntan sobre estos productos en barra es cómo limpiarlos. Entonces una de las opciones es utilizar una toallita desmaquillante. Yo en este momento no tengo, entonces voy a utilizar un pad de algodón. Pero en este caso, pues bueno, este tiene pelusitas. Entonces tengo un poco de este alcohol. Yo en mi caso, pues le pongo un poco de alcohol. Solamente para que se humedezca ligeramente. Y no se vaya a quedar pegado el algodón. Y únicamente paso. Las veces que tú consideres necesaria. Me parece de tres a cinco veces es más que suficiente. Y listo, queda totalmente limpio. En cuanto al tema del olor, podría decirles que es muy sutil. Y quizá me recuerda un poco a productos que contienen cera de abeja. Pero realmente es muy poquito. Y una vez que ya está aplicado, ya no huela a nada. A diferencia, por ejemplo, estos de izin. Que a mí no me agrada mucho el olor. Y aún ya aplicando y esparciendo, me parece que te queda un ratito el olor. Lo único malo que diría es que tiene muy poquita cantidad. 10 gramos es muy, muy poquito. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido esta información. Como siempre, consulta con un especialista. Y nos vemos en un próximo video. Bye.